Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del enfoque clásico? Diría que la ventaja más importante del enfoque clásico es la simplicidad y los pocos supuestos. Mejor dicho, no la simplicidad de explicación, creo que eso es una desventaja. Me parece que es abstracto y es difícil de entender, por eso a veces es tan difícil la estadística o las primeras nociones de estadística que uno aprende. Pero sí, es cierto que son simples los supuestos, son pocos los supuestos. Vamos a repasar brevemente, un segundo, cuáles son esos supuestos. Entonces, yo acá utilicé una expresión abreviada de alguna manera, esta idea de que la variable que queremos explicar es una distribución normal que está centrada en nuestro modelo determinístico con parámetros fijos y con una varianza desconocida pero fija. Vamos a tratar de mirar un poco una expresión alternativa un poco más completita, que es equivalente, pero que nos va a permitir desagregar un poquitito mejor los supuestos y discutir brevemente sobre estos supuestos. El mismo modelo yo lo puedo pensar, la única diferencia acá es, a beta lo llamo beta 1 y tenemos en vez de alfa beta 0, pero este de nuevo sigue siendo el intercept. En el modelo clásico uno puede pensar que quiero explicar una variable Y como una suma de dos componentes. Una parte determinística, que depende de parámetros fijos y de covariables observadas, también fijas, y una parte estocástica, que es la parte aleatoria. Y los supuestos básicamente son, y acá me estoy poniendo supuestos bastante completos, es que este ruido, esta parte aleatoria tiene esperanza cero, que la varianza de estas innovaciones, de este ruido, son constantes, y la varianza es este sigma cuadrado, que es el mismo para todas las observaciones. A este supuesto se lo llama homosedasticidad. El supuesto de normalidad, que nos permite hacer cuentitas de una manera muy sencilla, pero que no es para nada esencial pensar que estas innovaciones tienen distribución normal. Esto lo podemos levantar y nada pasa, porque con n es suficientemente grande, los estimadores tienden asintéticamente a tener distribución normal, y no necesitamos n es demasiado grande, n es de algunas decenas, algunas centenas ya nos alcanzan. Y algo muy muy importante tiene que ver con el supuesto que estos errores, estas innovaciones, no estén correlacionados con la variable X. Que en realidad es otra forma de decir esto, es pensar que estas variables X son fijas, porque eso automáticamente no estén correlacionados con los errores. ¿Qué quiere decir que los errores no estén correlacionados con las X? ¿Por qué se pide esto? Esto se pide básicamente para que no haya sesgos, se llaman sesgos de omisión. Y eso es algo muy importante en el modelo, para que el modelo esté bien especificado. Pero no quiero entrar ahora en detalles, quiero simplemente que repasemos un segundito a los supuestos. Los supuestos son muy básicos en el fondo, y los supuestos más importantes tienen que ver con que estas innovaciones tengan media cero, y no estén correlacionadas con las X. El supuesto de normalidad lo podemos levantar, y el supuesto de homosegasticidad también lo podemos levantar, porque eso lo afecta a la eficiencia. Entonces, los supuestos que estamos teniendo son muy pequeños. Y con muy pocos supuestos podemos obtener cosas muy importantes como estas estimaciones puntuales, y estos intervalos de confianza, los p-valores y los test de hipótesis. Por supuesto, ¿cuál es la desventaja que tiene el enfoque clásico? La desventaja es que cuando queremos agregar información sobre los parámetros que estamos investigando, la información que obtenemos de alguna manera es un poco indirecta, y por eso se vuelve tan abstracta la interpretación de los test de hipótesis y los intervalos de confianza. Hay que hacer este ejercicio mental de imaginarse cómo sería la distribución si realmente la variable X no jugase ningún rol en la explicación de Y, eso se podría pensar como que beta es igual a cero, y uno tiene que preguntarse, bueno, si beta fuera igual a cero, entonces con la distribución del estadístico tendría esta pinta, sería normal centrada en cero, con cierta variabilidad que puedo estimar, y en base a eso puedo calcular una probabilidad de determinados eventos con la cual saco el p-valor, o con esa distribución haciendo un pequeño pivoteo, puedo extraer un intervalo de confianza o puedo hacer un t-hipótesis. Es bastante indirecta la evidencia que tengo. Hay un esquema de pensamiento que es el aporte vallesiano que nos va a dar información muchísimo más interesante y más rica sobre los parámetros, pero por supuesto con el agregado de supuestos mucho más fuertes. Entonces lo que vamos a ver en el próximo video es cómo qué cosas agrega el enfoque vallesiano y qué nos permite obtener a cambio de estos supuestos adicionales, qué es lo que nos permite el enfoque vallesiano obtener gracias a suponer más cosas.